hola chicas como estáis bienvenidas otro día más al canal hoy os traigo unos efectos espejo que son alucinantes son de la marca Rural Nails los adquirí en la feria de madrid en salon look allí me hicieron la prueba del color rosa fucsia y me encantaron y quiero compartirlo con todas vosotras lo he usado con este glass finish de mia secret y nada vamos a usar el aplicador este que es como una esponjita y he cogido estos expositores estos tips los he matizado les he quitado el brillo con una con una lima y vamos a hacerlos ahí también quería aprovechar para enseñaros los semi permanentes que compré en la feria no os he querido hacer vídeo porque es más de lo mismo simplemente os dejo aquí todos los colores si os gusta alguno en concreto yo los tengo todos apuntados aquí desde aquí detrás las referencias pues siempre podéis hacer pantallazo podéis hacer captura de pantalla en este momento y decirme por la hora me gusta el rojo de abajo que está al lado de rosita o los ojos de gato me lo señaláis con una flecha con con un círculo y yo os paso encantada la referencia vale así que nada vamos a comenzar primero de todo como os comentaba en este expositor le quité lo que es el brillo que trae por defecto y ahora pues voy a poner el glass finish este top coat de mia secret me gusta muchísimo porque todos los efectos se enganchan una pasada ya sea en espejo el efecto arco iris el aurora boreal bueno los holográficos todas esta cantidad de efectos que han salido pues cogen muy bien hay un tip hay un truquillo que es sobre todo de aplicarlos solamente que salgan de lámpara que todavía notéis la uña caliente ese es el momento bueno para aplicar el efecto porque se engancha mucho mejor lo que es el el polvito así que nada ahora con esta esponja de doble cara voy a coger primero el rojo que por cierto había caído ahí en el finito y digo vamos a aprovechar porque con una cantidad ya habéis visto la cantidad que he cogido súper poca ahora veréis es una pasada simplemente le doy unos toquecitos así como para tantear para probar y luego ya muy suavemente voy restregando esta esta almohadilla esta esponjita la voy arrastrando por toda la superficie del tip es una lástima que en pantalla con la cámara no se aprecia tan bonito como en persona se ve muchísimo mejor y ahora con el color ese rosa fucsia pues lo mismo a toquecitos lo pongo y luego ya voy lo que es pasando toda la almohadilla está por el tip y fijaros fijaros como cogen ya os digo aquí lo he hecho en base negra pero según la base que pongáis si es blanca la base o es rosa a mí me lo probaron en el rosa que estáis viendo en mi dedo pulgar lo probaron ahí y el color era diferente era como un color más tirando a rosa no tan oscurito y la verdad es que me encantaron cuando me hicieron la muestra me encantó este rojo sobre todo siempre me ha costado bastante encontrarlo por aliexpress y nada y ahora lo que voy a hacer es finalizarlo con este top coat de sellado que no sé cómo ponía sellado espejo no sé qué me ponía vamos a ponerle ya la capita final para guardarlo en el muestrario de todos los efectos espejo estos deciros que en feria me costaron 6 euros con la diferencia con los de aliexpress que los de aliexpress a lo mejor te valen por un euro un euro y pico son mucho más baratos pero aquí te vienen muchísima más cantidad en los de aliexpress te vienen un gramo apenas dos gramos es muy poca cantidad y este envase la verdad es que viene repleto tengo aquí efecto para para años así que nada aquí tenéis el resultado fijaros qué bonito ya como comento según la base que pongáis pues se ve de una manera o se ve de otra yo la puse en base negra como todos los expositores que tengo de los efectos espejo aquí os dejo también de nuevo los semi permanentes si os interesa alguno me lo podéis dejar dicho en la zona de comentarios y nada chicas que muchísimas gracias por acompañarme otro día más que si os ha gustado me encantaría que me regalarais un like y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau